Hola mis amores, y miren con quién estoy aquí, con mi Rafa, cronista de espectáculos, alguien que admiro y respeto mucho porque he visto su crecimiento, cómo ha evolucionado y lo que falta. Yo digo que voy a ver a Rafa en un momento, en algún momento, en un tiempo no muy lejano, en Univision, Telemundo o en cualquier cadena internacional. O este en español. También, cualquier cadena internacional. Rafa, y a propósito del mundo del espectáculo, ¿qué hay de cierto de que hay algunos que pertenecen al género urbano que son gay y que no han salido del closte? Gracias Condesa, de verdad, por esta oportunidad. Según las informaciones que hay en los pastillos de la parándula local e incluso hasta internacional, se está comentando que hay algunos artistas del género urbano que son homosexuales pero que todavía no han salido del closte, pero que sí, hay muchísimos que les gustan personas de su mismo género. Si tú supieras que cuando escuché el comentario me extrañó porque no hemos visto hasta ahora ningún representante del género urbano, en especial de la República Dominicana, que se diga que es homosexual. E incluso, yo no he visto ninguno de ellos amanerados. Tú sabes que aquí en República Dominicana, cuando un hombre es amanerado, de una vez interpreta que es homosexual, que no es el caso siempre, no necesariamente porque un hombre tenga ciertos modos o sea amanerado, como decimos aquí, sea homosexual. Tú que eres de ese mundo y conoces bien el tema, una persona que es amanerada necesariamente tiene que ser homosexual. No necesariamente tiene que ser homosexual, realmente, porque mire el caso que pasó con el bachatero, Raulín Rodríguez. ¡Ay, pero Raulín! Estamos hablando del género urbano, del género de la bachata. Pero, por ejemplo, los artistas urbanos, como su música es tan fuerte, que es de machos y esas cosas, y vivimos en un país machista como es la República Dominicana, muchos de ellos se esconden tras bambalinas o tras bastidores para no demostrar lo que sí realmente son. Pero yo creo que sí que hay algunos que son homosexuales en el género urbano, incluso, que están criticando a un artista urbano, no voy a decir el nombre porque siempre que aquí ellos se molestan cuando tú dices los nombres, que ha dejado la separación de ella y de él y su esposa, y que proviene porque a él le gustan en sí personas de su mismo género. Pero creo que sí que hay algunos urbanos, no todos, algunos. ¿Qué pasa es que yo se ven? Conozco un bailarín, si te lo voy a decir, que baila con un artista urbano que es homosexual. Pero no lo digas aquí. Que es homosexual, no lo voy a decir aquí, pero sí es homosexual y le gustan los homosexuales. Lo vas a decir en su segmento de espectáculo. Lo vas a decir, no vas a revelar el nombre. Voy a abriendo la mañana. Vamos a dejarlo más adelante para decirlo, pero sí lo conozco y realmente lo conozco. He tratado conversaciones con él, pero son cosas demasiado fuertes. Espérate, espérate. ¿Qué has tratado con él? ¿Le has salido conversaciones? Hay quien tiene muchas trenzas. Pero compérate, conversaciones que te está enamorando. No, conversación a nivel artístico. Ah, no, 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 porque esa pecaría tuya. No, pero la quieren disfrazar de otra manera. Pero tiene trenza, baila muy bien y esto un urbano de aquí de República Dominicana. No, para nada, porque no me gustan los morenos. ¿No te gustan los morenos? No, para nada. Rafa, el estilo mío como de Ricky Martin para allá. Ah, Ricky Martin, pero entonces aquí en República Dominicana yo no he visto uno que se parezca a Ricky Martin. No, en el género no hay mucho bonito, por ejemplo, un hombre bonito y él fue a apoyar, por ejemplo, a la comunidad gay. Bueno, cuando tú no eres homosexual y apoyas este tipo de actividades es porque te sientes muy seguro de lo que tú eres. Porque hay personas que quisieran apoyar este tipo de actividades, pero no se atreven por el simple hecho de que pueden malinterpretar y pensar que por apoyar esta actividad es homosexual. Esas personas yo las felicito porque tienen muy bien definida su sexualidad, no tienen miedo al que dirán, porque imagínate, vivimos en una sociedad doble moral en la que muchas veces tú dejas de vivir y hacer cosas que verdaderamente te gustan por el que dirán. Pero hay muchísimos, realmente, y es como tú dices, porque yo me quiero, vivimos en un país con una doble moral, pero en sí, en todos los ámbitos hay homosexuales, en el género urbano, en la bachata, en el merengue, en los bancos. ¿Y en la iglesia? Muchísimo, la iglesia católica principalmente. Ya, 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 déjalo ahí, por favor, que yo no quiero hablar de la iglesia católica y ese tema. Amigos televidentes, acostúmbrense que vamos, oye amigos televidentes, amigos de la red, de la internet, Instagram, Facebook, Twitter, acostúmbrense que a partir de hoy me vengo con videítos así, como este, con gánico, que le hicimos. Rafa es el primero de esta serie de videos. Más adelante le voy a dar detalles. Yo feliz de ser el pionero que está haciendo video con mi querida hermana, la cóndete. Te quiero mucho, yo también. Amigos, besitos para ustedes. Amigos, besitos para ustedes.